Una pandemia peor que el COVID a finales del 24 o principios del 25, que va a ser una pandemia un poco más revuelta en cuestiones de virus. Moni Vidente, conspiranoica, ve pandemia creada por el hombre en 2024 o 2025. La pitoniza Moni Vidente predijo una pandemia entre el 2024 y 2025. ¿Esta será creada por el hombre? Sí, y que además tendrá un objetivo. Y bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. Comenzamos. Moni Vidente descartó una pandemia para este año, pero no ve lo mismo para los dos próximos años por una mezcla de virus proveniente de Turquía o la India. Moni Vidente no ve que vaya a ir bien el 2024 o el 2025 por un virus que asegura será creado por el hombre. A través de la intervención que Moni Vidente hace en el Heraldo de México, la pitoniza dio a conocer que este año no habrá pandemia, aunque no ve lo mismo para el 24 y el 25. Tras barajar las cartas, se encontró con un nuevo virus, mismo que asegura será creado por el hombre y que podría suceder a finales del 2024 o principios del 2025. Moni Vidente fue clara al clasificar esta nueva pandemia como peor que el COVID-19, señalando que se tratará de dos virus mezclados, los que causarán un caos. La explicación señala que será un virus respiratorio en combinación con uno de la sangre. Es algo más como el ébola o el VIH. Asimismo, señaló que este nuevo virus saldrá de Turquía o de la India. Moni Vidente ve una pandemia no al nivel del COVID-19, pero que sí impactará al final de 2024 y principio de 2025 con un objetivo humano específico. La pitonisa señaló que, a diferencia de lo que pasó con el coronavirus, quemando a cuarentena y encierros totales, no pasará esto con la pandemia que ve. Explicó que no habrá encierro, pero que esta pandemia que ve está hecha por el humano con el objetivo de reducir la población. Sienten que somos muchos en la Tierra. Apuntó que las guerras ya no existirán, solo las guerras químicas, pues señala que los poderosos del mundo encontraron la clave para controlar a la gente con miedo. Finalmente, Moni Vidente recordó que de aquí al 2030 es la era de temas difíciles económicos y de virus. Este virus era más mortal y más difícil de sacar una vacuna. Si ya llegaste hasta acá, regálanos un like y comparte, nos ayudas a seguir creciendo. Y si eres nuevo o nueva, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Subimos contenido diario. Me despido, te mando un beso, un cálido abrazo, y nos vemos en la siguiente emisión de La Neta TV. Bye.